Nosotros no vamos a ir con maldad, con odio, no vamos a ir a acusar así nomás a las personas. Vamos a hacer un debido proceso, vamos a ver si han cometido o no algún delito. De lo contrario, pero no podemos ir con la misma vara que mía se las has medido. ¿Verdad? No podemos hacer eso, porque nosotros somos demócratas. Y vamos a demostrar que sin odio, sin nada, vamos a demostrar, mira, las cosas han pasado así. Ya está, cómo se han coludido para dar plata a todos los terroristas y a sus allegados. ¿No? Darles todos los beneficios penitenciarios, cómo les han sacado. ¿No? Vamos a demostrarlo. Congresista, muchas gracias. Y lo vamos a demostrar con suficiente calidad técnica que permite que todo el pueblo entenderlo de la mejor manera. Bueno, congresista, muchas gracias. Rolando Revet, la BATI, congresista de Fuerza 2011. La denuncia es grave, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir es que los indultos y los derechos de gracia que fueron concedidos durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo fueron dados a personas inocentes bajo el amparo de la ley 26.655. ¿Quién dio esa ley? Alberto Fujimori. El número de personas indultadas, tanto durante la gestión de Paniagua como la administración de Toledo, fue mucho menor a las que obtuvieron su libertad durante la época de Alberto Fujimori y Fujimori. Y finalmente, quien propuso la concesión al presidente de la República del indulto y el derecho de gracia fue el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. ¿Y por qué el Consejo? Porque la ley 27.234, dada por Fujimori, así lo previó. Es decir, yo no entiendo a los Fujimoristas. Están mintiendo, están exagerando y tampoco se dicen nombres y apellidos. Que digan qué persona con nombre y apellido que fue favorecida con el indulto del derecho de gracia es un reconocido terrorista. Sobre todo cuando tenemos en cuenta, insisto, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de los tiempos de Fujimori, que dice que todos aquellos que son indultados o obtienen el derecho de gracia por la ley 26.655, dada por Fujimori, son inocentes. Bueno, hay que ver en todo caso los documentos, ¿no? Pero hay un beneficio adicional, es decir, la Comisión también señala unos delitos de Fujimori que hoy lo tienen en la cárcel, ¿no? Ah, pero por supuesto, pero... Y que ha pasado por la Corte Interamericana. ¿Beneficios para quién? No, al contrario, que afectan a Fujimori. Ah, pero por supuesto, por eso es que... Por eso, ¿cuál es la intención, quiero decir, detrás, en su opinión? Lo que, digamos, lo que no aceptan de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que no solo atribuyó a Sendero Luminoso y a la MRTA la responsabilidad primera en las violaciones a los derechos humanos, sino también el haber, ¿no es cierto?, ha abierto la visión y dicho que durante cierto tiempo, lamentablemente, algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también cometieron violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando hace mención a los casos de Barros Alto, de la Cantuta, etc., durante la administración de Alberto Fujimori y Fujimori. Ahora, ¿los Fujimoristas debieron participar en la Comisión de la Verdad? Ah, pero por supuesto, claro, sí, todos. Porque apristas, axiopopulistas también, ¿no?, que se han involucrado, avalaron, respetaron, apoyaron a este grupo, pero no hubo Fujimoristas. Creo que eso también es una crítica, digamos, que ellos en un momento van a... Bueno, estuvo la... había una exministra de trabajo de la época de Fujimori en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hasta donde recuerdo, ¿no? Permítame una última pregunta, por favor, denme un minuto más, a mí me parece importante. ¿Hubo reconciliación realmente o no? Yo conozco familias de jóvenes que han estudiado en la Católica, padres militares, y ha habido, incluso en la familia, muchas discusiones. ¿No cree que ese punto de esas rencillas, las conclusiones sobre militares, policías, de pronto acusarlos a muchos, no destacar el labor también en una guerra de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales? Yo insisto otra vez, creo que todos debemos leer nuevamente el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por lo menos, el tomo 8, las conclusiones, ¿no es cierto? Allí hay un agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que tuvieron actos de heroísmo y de responsabilidad en el combate a Sendero Luminoso y al MRTA. Aquí no se ataca institucionalmente a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Se da cuenta de expresos actos realizados por malos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso también debe tener que quedar claro. Ahora, ¿se debió ocultar esa verdad o se debió exponer? Yo soy de aquellos que cree que se debieron exponer. Ahora, la reconciliación no va a venir porque el Estado lo imponga por una ley o mano militar. La reconciliación es una decisión personal de todos aquellos que fueron o se creen víctimas de la violencia desatada en esos años. Doctor, gracias. Buenos días.